¿Crees que esta frase lo decía por Clara Chia? Tengo cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo. Como decía Marilyn Albright, secretaria estadounidense, tiene una frase que me encanta, que dice que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Y sí, estoy completamente de acuerdo.